Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de los lesionados en el Barcelona porque no es normal ni tiene sentido esta plaga de lesiones ¿Es mala suerte? ¿Es una casualidad? Yo creo que no ¡Vamos a ello! Bien, como os decía, vamos a hablar de la plaga de lesionados que hay en el Barcelona porque no es normal y sinceramente es preocupante Es muy preocupante Hablamos que ahora mismo hay 11 lesionados en el Barcelona ¡11! Que eso es una barbaridad Es una barbaridad y lógicamente esto no es una excusa sino que es cierto que afecta a la hora de rendir Afecta al equipo Y hablemos de futbolistas titulares Lógicamente el Barcelona no es que no tenga plantilla No es que no tenga nivel Sino que hay muchos lesionados Y lógicamente hay que buscar algún culpable Porque una lesión, 2, 3, hasta 4 o 5 Puedo pensar que es mala suerte Porque hay veces que es una mala racha y tal Pero 11 lesionados no es normal Y más los datos que dan Dicen 15 jugadores han sufrido en estos dos primeros meses y medio de temporada 20 lesiones 14 de ellas musculares Contando las 3 de ayer Ayer, Ansu Fati Eric García Y Nico González Que se confirma que está lesionado Esto es casualidad Esto es mala suerte En mi opinión No es mala suerte Esto es porque algo se hace mal dentro del club Algo se hace mal Sí o sí O se ha hecho mal durante bastante tiempo Hay una cosa que está clara Aquí hay muchos señalados Por supuesto El equipo médico Creo que quedan súper señalados Porque No digo que por supuesto No sean profesionales Seguramente sean Grandes profesionales Grandes médicos Pero quizás Les falte cierto conocimiento En el tema deportivo O algo Porque es verdad Que se ha arriesgado mucho Con muchos Muchos que no estaban al 100% Con ciertas molestias Y reciben el alta médica ¿Por qué? No es que recomendamos Que no juegue mucho No, a ver Cuando se recomienda Que un futbolista Como por ejemplo El último caso Que fue Dembélé Recomendaban que no jugase Más de 10 minutos En mi opinión No tiene que jugar O sea ¿Qué es esto de jugar 10 minutos? Y si juega más Se puede lesionar Finalmente Sergi Arriesgó con él Y se lesionó Mal por parte de todo el mundo Pero yo creo que un futbolista Que todavía tiene Cierto riesgo de lesión No se le puede dar El alta médica Esto es evidente Lo mismo que pasó con Pedri Por arriesgar también Y por supuesto Los preparadores físicos Del club Yo creo que Hay que señalarlos O sea No es normal esto Repito Son casi todo Lesiones musculares Lesiones musculares ¿Qué quiere decir esto? Que El entrenamiento Y la preparación física No es la correcta Por eso El otro día Os decía que Xavi Hernández Quería venir con Un médico nuevo Quería cambiar El cuerpo médico Y quería Traer uno que él conocía De su etapa En el Barcelona Lógicamente 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 Es normal Es normal Aparte de que Xavi Tiene mucha confianza Con este médico Con Ricard Que conoce perfectamente El club 25 años Bueno parece Que es verdad Que La directiva La directiva También Está muy preocupada Por este tema Porque Ya os digo Se puede lesionar Dembélé Porque al final Sabemos que es un futbolista Que tienda ello Lo del Kung Agüero Fue mala suerte Eso es verdad Pero ya No tiene sentido Repito Ahora mismo El Barça Podría hacer Un once De lesionados Y hablamos De un once De categoría Y un once Para pelear Prácticamente por todo O sea No es una broma El Barça Puede hacer Con los lesionados Un once Para pelear Prácticamente por todo O sea Es surrealista El once Sería este Que vemos aquí Neto En portería Que bueno La verdad que tiene fiebre Y tal Pero ha sufrido Alguna lesión Este año Sergiño Des Y Sergio Roberto Los dos laterales Lesionados Que lógicamente Se está notando mucho Que no está ni Sergiño Des Porque lógicamente Se nota Y Sergio Roberto Que al final A ver Es un comodín Que es importante Si hay un poco De cansancio Y tal Siempre Viene bien Siempre Luego Erick García Y Gerard Piqué Que están siendo Importantes Tampoco Lesionados Lesionados Por lo cual Cuidado Porque la defensa Me parece Bastante De nivel Luego Centro del campo Nico González Pedri Por las bandas Dembele y Ansofati Que deberían ser Los extremos titulares En el Barcelona Al igual que Pedri Y Nico González Que van a ser Importantísimos Y arriba Un agüero Y Martin Batwood ¿Qué sucede con esto? Que no es solamente Que estén dos meses De baja O una semana No, es que Todo esto No es tan fácil Como bueno Porque a ver Hay algunos Por ejemplo Nico González Se supone que va a estar Para una semana Y ya pronto Estará Hay otros Como Erick García Seguramente También Vale Pero claro Que no se trata De que estén Dos semanas O un mes O dos Sino que luego Tienes que volver Tienes que recuperar El tiempo perdido Recuperar El estado De forma óptimo Y eso cuesta Es decir Xavi Hernández Va a llegar A un equipo Con 11 lesionados Va a llegar En medio de una temporada Va a llegar Noveno en liga Y con 11 lesionados Esto sí que se puede decir Que es lo que hay Esto sí Que hay que saber Diferenciar Como han dicho Es lo que hay Con la plantilla Cuando tenía Prácticamente a todos Bueno es que Esto es lo que hay Esta es la plantilla Que hay Con los lesionados Sí que Es normal Que se diga Esto es lo que hay O sea es que No se puede hacer rara Hay 11 lesionados Y muchos de ellos Titulares Como Sergino Vest Como Dembélé Como El Sofati Pedri Piqué Cuidado Hablamos de Que son Futbolistas Importantísimos Y esto Sí que Perjudica Al club Y mucho Sigo pensando Que sigue habiendo Futbolistas Suficientes Como por ejemplo Ayer Ganar al Celta De Vigo Por supuesto que sí Pero no quita Que esto No es una casualidad Y que me preocupa Y que esto Simplemente es En mi opinión La consecuencia De hacer cosas Muy mal Durante mucho tiempo De hecho Muchos lesionados Han llegado En los últimos días La última semana Como Piqué Y estos todos Porque quizás Sergi Les ha metido Un poco más de caña Quizás estos últimos días Con Sergi Hayan entrenado Mucho más que antes Y qué pasa Que si tú no estás De entrenar tanto Al final te rompes El sobresfuerzo Hace que te rompas Porque tú no estás Con una preparación Física óptima Por eso se lesionan Porque hacen algún Sobresfuerzo En algún partido O algo Y como están mal Entrenados Se lesionan Y sinceramente Me sorprende Porque el año pasado Yo vi a un Barça Que físicamente Estaba bien O sea Yo con Koeman Y siempre lo diré Una cosa que siempre Le voy a dar O por lo menos El año pasado Es que el Barça Físicamente Estaban bien Aguantaban tal O sea Yo veía que los jugadores Estaban como toros Y esto es verdad Otra cosa es Que el Barça No jugase a nada Que no había táctica Ninguna Etcétera Pero creo que físicamente No estaban mal Yo creo que no Pero al final Esta temporada Parece que las cosas Han cambiado Esto no es casualidad Esto es de hacer Las cosas mal Hay malos hábitos En el club No hay disciplina Ninguna Y eso es algo Que tiene que cambiar Xavi Hernández Lógicamente Esto Hay que ir poco a poco O sea No se trata De que venga Xavi Venga todos A correr aquí Una maratón Y todos a entrenar Como bestias No porque se van a romper Más todavía Aquí poco a poco Pero lógicamente La intensidad De los entrenamientos Y la preparación física Tiene que ser mejor Y los jugadores También tienen que hacer De su parte No penséis que esto Es solamente Xavi O no Esto tiene que ser Ellos también Porque si yo te doy Unas directrices Tienes que hacer Esto, esto y esto Y lógicamente Yo no soy tu padre Y no voy a estar 24 horas pendiente De ti Cuando vayas A tu casa En tu casa Ahí es donde El futbolista Tiene que seguir Siendo futbolista No vale con que Solamente las 2 o 3 horas Que va a entrenar Ahí sea Muy profesional Si luego tú llegas a casa Y te comes una hamburguesa Eso no es normal Y eso es lo que hacen muchos Malos hábitos Hay que ser futbolista Y profesional Las 24 horas del día Ni más ni menos Porque esto es el fútbol de élite Y ahí está La gran diferencia En que en el Barça Hay malos hábitos No hay disciplina ninguna Y aunque vayan a entrenar Si luego hacen lo que les dé la gana La dieta En los deportistas de élite Es algo fundamental Tener unos buenos hábitos Un buen descanso Dormir muchas horas Si esto no lo hace El rendimiento Al final es Esto que pasa Que te rompes Y te rompes Y te rompes Lógicamente habrá muchas Que es mala suerte Por supuesto que sí Habrá 2 o 3 lesiones Que serán por mala suerte Pero como digo Yo creo que es un cúmulo de cosas Entre una mala preparación física Errores En el club Y por supuesto También falta de profesionalidad Y de hábitos En muchos de ellos Ni más ni menos Es decir Que el Barça pueda hacer 1-11 Con los lesionados A mí me parece Surrealista Así que no me extraña Que Xavi Lo primero que haya Pedido es Cambio De médicos Porque él Desde fuera Lo está viendo Y dice Oye Eso no es normal Eso no es normal Así que parece que vendrá Con un médico De su máxima confianza Y ojalá Empiece a ir Las cosas un poco mejor Luego por supuesto Haré un vídeo Sobre las noticias De Ansu Fati Y de Nico Porque bueno El tema de Ansu Parece que preocupa Un poco más de la cuenta En fin ¿Cómo lo veis vosotros? ¿De quién es culpa? ¿Crees que es mala suerte? ¿Que es casualidad? ¿O creéis que aquí Es porque se hacen cosas Muy mal en el club Para que haya tantos lesionados? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya sabéis Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo